Vamos a bailar, se llama Sola, Sola Vamos a bailar, se llama Sola, Sola Vamos a bailar, se llama Sola, Sola Vamos a bailar, se llama Sola Sola y Sola, para Oscar, esta noche, para Angelito Alba, para Alexis Sola y Sola, Sola y Sola, para el chachadero Sola y Sola, la culpa la turquiza Sola y Sola y Sola, la culpa la turquiza Sola y Sola, la culpa la turquiza Sola y Sola, la culpa la turquiza Sola y Sola y Sola, la culpa la turquiza Sola y Sola y Sola, la culpa la turquiza Sola y Sola y Sola, la culpa la turquiza Sola y Sola y Sola y Sola y Sola, la culpa la turquiza Unido Coa y todos los que no asumen movimiento para Cris, la organización de Estrellas de la Salsa, para Emma y Yesuki, avancen a abrilos de las Estrellas de la Noce, y a la Salsa, ¡Vámonos! ¡Para el pato! ¡Qué pato mamá guaguá! ¡Vámonos! 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 ¡Sola! 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 ¡Para Mori! ¡Bmazá la noche! ¡Viva el pato! ¡Viva el pato! ¡Y dice los mismos! ¡Viva el pato! ¡Ahí no va! ¡Ampleo el pato mamá guaguá! ¡Vámonos! ¡Las! ¡Las! ¡Jajaja! ¡¿Y los papá?! ¡What the Dad You!